Buenas tardes clientes de Todo Notebooks LP. Este es un tutorial sencillo para hacer compras por internet sin necesidad de entrar a Mercado Libre. Simplemente haciéndose una cuenta y abonando por depósito, transferencia o mercado pago con tarjeta de crédito y retirando el producto en la sucursal de su ciudad o acá en la ciudad de La Plata. Demostramos rápidamente, es muy sencillo. Entra a la página www.todonodbookslp.com.ar. En este caso ya está terminada. Una vez que entran van a ver sencillamente el contacto, el correo y para realizar una compra por internet se van directamente a decidir su producto. En este caso vamos a productos y servicios. Ahí tienen la opción de buscar o discriminar por categoría y en el caso de requieren algún producto o más de un producto, sencillamente tienen que darle agregar al carro. Pueden hacer clic para hacer un zoom y tener una descripción más. Por ejemplo vamos a comprar un disco de 500 de notebook, vamos a agregar al carro, volvemos hacia atrás en el caso de que queríamos hacer alguna otra compra o también podemos ir al primer ítem que compramos y también se puede agregar más productos al carro. En este caso me decido por una memoria de notebook, por ejemplo de dos gigas de DR3, también le agrego el carro, nos fijamos que tenemos dos ítems y cuando estemos definidos vamos hacia allá, nos indica la cantidad, la podemos variar lógicamente, siempre y cuando depende el stock de cada producto, por ejemplo ponemos dos discos para notebook. Le damos confirmar para realizar la compra y automáticamente si vos ya te hiciste un usuario te van a aparecer tus datos o puedes crear una cuenta gratis para acceder al servicio. En este caso yo ya tengo una cuenta, doy iniciar sesión, se volvían los datos y en este caso ya tenés 30 minutos para realizar la compra. Bien, ya hay una dirección indicada o puedes agregar una nueva dirección y tenés la dirección de envío, método de envío, método de pago y confirmar la compra. Le dan continuar Y acá sencillamente pueden retirar en el domicilio del pedido, agregar el despacho envío por OCA a todo el país, a la sucursal más cercana al destino, o si no acordar sencillamente con el vendedor en el caso de que se encuentre en la ciudad. Bien, en este caso vamos a poner envío por OCA a todo el país, le damos continuar y acá te dan un método de pago, eligen mercado de pago, depósito de transferencia o a convenir. Y una vez que continúan, les informan el detalle de la compra, van a pagar y automáticamente les va a informar que tienen 5 días para realizar la compra y los va a derivar a la página de mercado de pago, en este caso que hicimos la compra por ese servicio. ¿Sí? ¿Cómo se derivo acá? Ponen su tarjeta, etcétera y confirman la compra para realizarla de manera sencilla. Bueno, volviendo a la página web de todos los notebooks, también informamos que tenemos un chat, que están de 9 a 18 horas, ¿sí? Y bueno, pueden seguir nuestro catálogo o consultando la página web o bien en el correo. Bueno, por ahora es todo. Gracias.